¿Qué es la calle Buen Retiro? Buen Retiro, entonces cuando dice Concordia y Buen Retiro es 30 y 32 32 y 33 Concordia es la 33, mi abuela vivió ahí ¿Por qué le pusieron Buen Retiro a eso? ¿Era de jubilados? No, no, no Buen Retiro Por ejemplo, mi abuela vivía en la calle Jesús Entre Buen Retiro y Concordia O sea, 39 32 y 33 La que nunca entendía es por qué llamaban aquella La calle El Crimen Ah, bueno, es que lo que pasa es que Esa es la calle El Comercio La calle El Comercio Lealmente la 32 La 32 y resulta que por ahí había Estaban las notarías y había Budeles y había de todo ahí Había un bar que se llamaba El Pes que Fuma Y ahí como que mataron un tipo alguna vez Y entonces pusieron la calle del crimen Imagínate cuando mataban a alguien aquí en eso Imagínate tú Un raspón era primera página Un raspón Se raspó el doctor Belancio Pérez Está con Valencia Le pusieron unas curitas en él Prestigioso químico De la Universidad del Atlántico El raspón no reviste Gravedad Pero Lo que más lamenta a él Es el chichón Era noticia un raspón Y ahora Oye, ¿qué le pasó a Guti? ¿Está castigado o no? Yo vivía ahí hablando Allá detrás de usted está Pero está ahí castigado Él está triste porque dicen Que salvo al Real Madrid Que perdió ¿Qué le pasó? Está delicado Ah, está mal, está mal ¿Está Direct TV? Sí Porque la única manera Como no se pueda uno Sentar una arena aquí Es que de pronto Direct TV te obliga A salir corriendo Ay, me viene Ay, don Abel Dígame, don Abel Pero sea breve Don Paco Arrisa Nosotros en el compro ¿De acuerdo, don Paco? Nosotros decíamos Don Paco Arrisa El hombre que con el tabaco Se va en risa Estaba arrancando La parándula Los cajeros Electrónicos ¿Cuál era? No, no Donde usted iba a hacer Una recarga No, no, no No existía Los jíbaros no existían Nada No existían Los jíbaros Los jíbaros andaban En el monte Vendiendo Exactamente La planta Exactamente Uno monte Puro monte Oye A esos señores A ese nombre Lo han utilizado mal Porque el jíbaro Es el campesino puertorriqueño Sí, claro Pero como en la época De las verbenas Se puso de moda La música jíbara Y entonces al que Me veían el swing El swing ese De burriquete Y tal Burriquete Y todo Y parece un jíbaro El sombrero Y las gafas Y entonces Eso se lo trasladaron Al que vende Sombrero de gafas Todo el que andaba Con sombrero Y gafas Era sospechoso Correcto Sí, porque Cuando venían De haberte fumado El tabaco Venían con los ojos rojos Cuando veníamos Tienes que meterte No, no, no Tú me dijiste Que tú No No, no, no Señora No, Paco Con tu ese poco de mujeres Bueno, puede Puede recoger Toda la firma En el barrio De La Ceiba Si yo me fumé Bueno, yo quiero decir A la gente Que don Paco Arisa Trabajó en La Ceiba Era conductor de taxi Se pueden ustedes Imaginar a Paco Porque es que en esa época Los jóvenes de esa época Que caíamos por allá Por la charanga Que eran Amanecederos Pues la gente Los estudiantes Y tal Cuando Íbamos a un baile Y tal A las dos de la mañana Todo el mundo Cogía para allá Porque salían Todas las pintachitas Las tómbolas La gardenia Y la charanga Entonces Se caían a la charanga Entonces ahí se armaba El baile Y la vaina Y tal Si yo fui picoteo Tú fuiste picotero De la charanga Por eso me dijo un amigo Pregúntale A Paco Por una muchacha Pero no me acuerdo Tenía un sobrenombre Tabaco Arisa Me decían Tabaco Arisa Si era mi remoquete El tabaco Arisa Sí señor El tabaco De ahí nace Paco Si yo te pregunto Hagamos un inventario De todas las vagabunderías Tú das Paco Porque es que Fíjate si Salomón Que es un personaje bíblico Con todas Sus 700 concubinas Y 600 esposas Nosotros acá Que somos unos mortales Común y corriente ¿Por qué no hacemos el inventario De todo lo que hicimos? Sobre todo tú Yo creo que tú pasaste De las 100 muchachas Ahí del Pigal Y toda esa manera No, nada No llegaste a 100 Usted no sabe una cosa Señora De que yo estaba soltero Y por ahí la policía Vaya un niño De 15, 17, 18 años Se lo llevaban preso Bueno, ahora vuelve La mañana Porque creo que ahora Los pedazos Uno a las 8 de la mañana A las 8 de la noche Tiene uno que estar En la cárcel En la década del 50 Y el 60 Bueno Paco Pero cuando esas muchachas Amanecían allá en el PLE Vamos a ponernos En contexto Porque hay gente Que cree que eso es así Cuando está En las mañanas A las 9 Cuando se levantaban Las muchachas Que trabajaban ahí En el PESP Y que se levantaban De 11 en adelante De 11 Y se levantaban En cueras Así que a mí No, no, no Ya se va Se levantaban En bata Y ahí tú coronabas No, no, no Nunca coronaste A uno no lo dejaban entrar Ah A los cámaros A uno no lo dejaban entrar ¿Y cómo sabía Que se levantaban A las 11? Ah Porque uno ya A las 12 del día Y ellas salían en bata Y yo no las veía Ah, pero si salían En bata Si salían en bata Y nunca le caminaste A ninguna Ay, que iba a caminar Si yo apenas Tenía 17 años Ah Y la money split ¿A dónde? La money split ¿A dónde? Ah, porque había ¿Qué vas a hacer? Ah, tú sabes Desde siempre ha sido así Y Don Paco fue más Zona rural Mi primer amor Tenía ojitos café Ahí Si tú te acuerdas Realmente ¿Cuál fue la vez Que más costoso Te costó Una de esas noches De fravorosos Combates de amor Ahí en En uno de estos lugares Acogedores ¿Verdad? Porque eran acogedores Que vuelvo y le repito Don Abel Dos pesos Uno Cuando tenía 18 Uno era mayor de edad A los 21 años Ajá Y uno A los 18 19 20 años Tenía que estar En la casa A las 8 de la mañana A las 8 de la noche Ya me entiendes Uno no podía Y las nenas Se le iban a A rumbiar A rumbiar A las 9 de la noche En adelante A las 4 de la tarde Don Paco Ya su pateada Jugaba Dominó con Simón Bolívar Y tocaba Irse modo Gutipedio No me estaba Gutipedio Saludos Saludos No lo contaminen Una anécdota No me ataquen No me ataquen A mi me contaron Una anécdota Don Paco Cuando el hombre Se casó Estaba ya En la luna de miel Y se fue Porque antes No era esa cultura De irse y tal Y que San Andrés Y hotel Se iban para De la suegra Y tal O el apartamento Que sacaban Entonces Don Paco Dice que la señora De él En plena luna de miel Una vez se levanta Y Don Paco En el patio Con una No ve No ve No ve Y entonces El día de la luna de miel Claro La mujer Le dijo Oye Le mostró La mujer Con el bebidor Le dijo Oye Hace tu allá Si aquí lo que hay Es carne Y se tocaba Así en la cadera Aquí Mira Despreseando esta carne Y Don Paco Le dijo Y tú crees Que esto que es Es pescado Imagínese Ha Ha Ha